...en el doctor en literatura y magister en letras pleroamericanas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Educación con énfasis en Literatura de la Universidad Santiago de Cádiz. Conjuntador del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinador Nacional de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. Y autor de diversos libros de educación y literatura. Les llevamos por favor a Fabio con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Nancy, a Andrea, a todo el equipo de Santillana por este evento tan emblemático en el campo de la educación. Como es el de tener la oportunidad de reflexionar en torno a un campo que contribuya a todas las demás áreas, como es el campo de las matemáticas. Lo hemos probado que somos profesores que cuando los estudiantes están entronizados con los códigos de la matemática, con la lógica de razonamiento que conlleva este campo, responden muy bien a todas las demás áreas. No al contrario, es muy raro que amerita hacer investigaciones en profundidad porque a quienes les va también en áreas distintas como la matemática, ¿qué pasa allí? ¿Por qué no hay esa consistencia cuando se trata de abordar las matemáticas? Puede haber aspectos del tipo ideológico y cultural que esta mañana en algunas de las conferencias aparecieron. Y me parece que este es el primer punto a tratar, el de reconocer que si logramos flexibilizar nuestro horizonte pedagógico en el campo de las matemáticas, tal como aparecieron esta mañana en ejemplos que lo muestran, pues me parece que el aporte que hacemos en el país es enorme porque requerimos fortalezas en matemáticas y en ciencias físicas naturales para verlo al campo de las humanidades, para despegar en lo que Colombia puede alcanzar porque tiene sin duda los talentos que se requieren para ello. Por eso esta charla se denomina el lenguaje de las matemáticas en el contexto escolar, ha podido llamarse el lenguaje y las matemáticas o ha podido llamarse las matemáticas en el lenguaje o el lenguaje dentro de las matemáticas. Había distintos modos de llamar este planteamiento que quiero proponerles para que reflexionemos sobre él. Pido que a medida que vaya avanzando, que ustedes ven la necesidad de intervenir, de hacer alguna pregunta, de aportar, pueden hacerlo. Me parece que es sólo cuando se logra hablar de aquello que se ha escuchado que puede uno decir que el pensamiento está en proceso holístico y de transformación, que es lo que esperamos cada vez que interactuamos en eventos como este. El primer aspecto que quiero destacar tiene que ver con los dos planos de la comunicación, que es lo que llamamos la función semiótica del lenguaje, dado que las matemáticas como lenguaje constituyen también una semiótica, para lo cual es de gran importancia que nos ubiquemos en lo que entendemos por discurso pedagógico y sus variantes en relación con lo que hacemos como profesores, que somos todos en los distintos niveles educativos. Este esquema me permite mostrar, de un lado, como todos nos movemos en un campo disciplinar determinado, pero no todos participamos en ese campo disciplinar de una manera homogénea. Hay diferencias en los ritmos para acceder a los dominios de una disciplina, que no tiene que ver nada con un déficit intelectual para lograrlo, sino más bien, insisto, se trata de la hipótesis de la diferencia en el modo de aprender a dominar un campo discursivo, como el campo que convoca este evento, que es el campo de las matemáticas, pero no es el campo de las matemáticas para ingenieros, para los matemáticos puros, sino el campo de las matemáticas para quienes tenemos esa responsabilidad tan grande como es la de ayudar a niños y jóvenes a ingresarse por la matemática. Responsabilidad que no es única de nosotros como profesores, las responsabilidades son también diversas. Y entre esas responsabilidades hay que ubicar también a los gobernantes, porque también cuando se propicen condiciones en las ciudades, como los museos de la ciencia y la tecnología, los niños y los jóvenes se sienten más impulsados por llevar dilemas, enigmas, al salón de clase buscando esclarecer esas dudas que son naturales en nosotros como seres humanos. Entonces el esquema nos muestra esta relación de transformación, transposición, recontextualización, como le llamemos, del dominio de esa semiótica que llamamos semiótica de las matemáticas, si entendemos por ello, pues un sistema de signos con su propia gramática, su propia sintaxis, y que aprendemos a saber combinar sus distintas unidades según sean las oportunidades que tenemos para lograrlo. O sea, oportunidades, insisto, no son únicas del aula, sino también por fuera del aula, con las familias, con los amigos, con el cine, con el arte. Hay muchas posibilidades para mantener un horizonte de apropiación de los códigos propios de un determinado campo, como en este caso el de la matemática. Esto entonces nos mostraría que hay un dominio de la matemática escolar que esperamos tener todos, todos los que eligieron la matemática como un campo de formación, algunos que no somos del campo específico de la matemática, pero que nos ha interesado la matemática como lenguaje, como fenómeno semiótico, y porque consideramos que está vinculado con las otras áreas, siempre insistimos en la importancia de identificar los dominios que cada quien ha logrado construir de ese campo para saber moverlo hacia lo que llamaríamos la recontextualización de ese saber específico de la matemática. Esto nos indicaría que lo que los profesores de matemáticas trabajan en las aulas no es la matemática general, no es la matemática como ciencia pura, entre comillas pura, sino la matemática pensada para unos destinatarios específicos como son los niños y los jóvenes en la educación fundamental. Ya se vería, por supuesto, cuando se entra a la universidad, como esa matemática escolar no es la misma que la matemática que se aborda en una carrera como ingeniería o como medicina. En el caso nuestro, como profesores de educación fundamental, se trata de saber establecer el puente entre ese dominio de la matemática escolar los referentes curriculares de los distintos sitios que son los que constituyen los estándares básicos de competencia para el caso de Colombia y la manera como las experiencias pedagógicas, la identidad pedagógica o la identidad con la profesión de ser docente determina en gran parte esa relación de articulación entre el dominio y lo que se hace en el aula. Esto entonces nos lleva a un esquema, es este que está allí, que todos los que somos profesores y todos los seres humanos, más allá de ser profesores, pues estamos activándolo, son los dos planos que constituyen un sistema de lengua, un sistema de comunicación, como lo es el plano de la expresión y el plano del contenido, que son dos planos interdependientes, es decir, no puede existir uno sin el otro, cuando se hace hincapié en uno, entonces el sistema está rotulado, no funciona, el reto nuestro como docentes es el lograr la función, la interdependencia, cada vez que estamos trabajando con un determinado tema, de esos dos puntivos o planos que constituyen la función semiótica de la comunicación. Entonces tenemos que los niños pequeños aprenden de manera informal notaciones, porque las ven y tratan de imitarlas, como es cuando copian en papel o en la pared, o en donde tienen la oportunidad de exteriorizar algo que quieren nombrar, números, letras, flechas, rayas, que hacen parte de la sustancia del plano de la expresión, que son como los materiales que están allí para ser luego adecuados al plano del contenido cuando se logra esa articulación. Tenemos en cada uno de los planos entonces sustancia y forma. Uno tiene que preguntarse si, como está trabajando en el aula, con el ciclo o grado que corresponde, si el hincapié está puesto en el plano de la expresión y no tanto en el plano del contenido. Y esto, por supuesto, será eso. Cuando ponemos a los niños a transcribir los números del 1 al 1000 y los niños hacen las planas del 1 al 1000. ¿Qué sabemos de la sustancia del contenido que ese ejercicio motor, físico, está jalonando? Es una pregunta para plantearnos en esta reflexión. De otro lado, en el plano del contenido es donde hayamos, sin duda, el mayor esfuerzo nuestro como profesores en todos los campos. porque independientemente de cómo aparezcan esas figuras que están arriba del plano de la expresión, requerimos de más elementos para hacer inferencias que nos permitan mostrar que los niños están aprendiendo y están construyendo los conceptos que están en cuenta. De un lado, en la sustancia del contenido, encontramos las representaciones conceptuales que son, sin duda, los modos como nos aproximamos, según lo que hablan y hacen los estudiantes, de los aprendizajes esperados, digamos de aquello que señalamos en el esquema anterior como los referentes curriculares. Las sustancias de contenido, entonces, son ideas, conceptos, son modos de pensar. Y ahí siempre habrá una incertidumbre en relación con los estudiantes, que puede conducir a equívocos cuando hacemos la evaluación. ¿Por qué creemos que no están aprendiendo cuando lo que ocurre es que hay una dificultad para nombrar aquello que están aprendiendo? Entonces, es esta relación entre la representación conceptual y la representación convencional organizada, es decir, la sustancia del contenido y la forma del contenido. No basta con que aparezca un algoritmo, una fórmula, una operación matemática para decir que el estudiante está aprendiendo. De pronto no. El asunto es cómo logra vincular esas formas de contenido y sustancias de contenido con unos dominios discursivos, argumentativos, explicativos, que sí que nos ayuda allí para identificar por dónde va la ruta de aprendizaje de cada estudiante. Se señaló esta mañana en varias de las conferencias, se requiere del lenguaje natural como una manera de asegurar el dominio conceptual que está en juego en una determinada serie de sesiones. Este es un primer esquema que quiero que tengan allí en mente y podemos luego recoger preguntas al respecto. Pero, este esquema semiótico, semiótico porque hay esa relación de interdependencia entre la expresión del contenido y la sustancia y la forma, no se logra con plenitud nunca cuando hay una sola voz. Quiero decir que el docente solo no puede. Si el docente explica en las distintas clases, pero no se va a una fuente impresa o digital para contrastar la explicación con lo que se plantea en esa fuente, ahí siempre habrá unos niveles de insuficiencia cognitiva en el acceso al dominio de los conceptos que están en juego. Pero más allá de los materiales del aula, hoy tenemos que reconocer que las clases deben ser el lugar para que entren otras voces, voces de afuera. Entonces, voy a mostrar un ejemplo, un videoclip de cinco minutos y medio de cómo una serie de clases alrededor del principio de Aquímedes puede darle lugar a la voz de una profesora española que lo explica en cinco minutos y medio y que por lo tanto propicia que los estudiantes y el docente puedan poner en contacto dialógico el discurso del primero, el discurso de las fuentes impresas o digitales, impresas como los libros de texto y otros materiales que el docente o la docente selecciona con otra voz que entra. Esto claro requiere que las instituciones educativas garanticen la conectividad, no es simplemente para mostrar una voz y dejarlo allí, sino también para discutirla y contrastarla con otras voces. Hoy me he puesto en la mañana a actualizar estos videoclips, a echarle una mirada a través de YouTube y me he encontrado otros que antes no había visto donde se interpela, se interroga la manera como se ha explicado a través de la historia la aparición del principio de Aquímedes. Vamos a ver primero el videoclip y luego retomando unos ejemplos que quiero mostrar en relación con ese esquema semiótipo de la comunicación. Hola, te voy a explicar el principio de Aquímedes. Primero vamos a ver el enunciado del principio, después el significado y por último la aplicación del principio de Aquímedes en distintos tipos de problemas. Toma nota porque vamos a ver el enunciado del principio y es importante que lo aprendas. El principio de Aquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual a un peso del fluido desalojado. ¿Qué quiere decir todo esto? Tenemos un recipiente. Suponemos que el contenido del recipiente es agua y tenemos un nivel de agua que vamos a representar por una línea. El concepto del fluido no solo hace referencia a líquidos. Cuando hablamos de fluidos puede ser un líquido o un gas. El principio de Aquímedes se aplica tanto a líquidos como a gases porque recuerda que en ambos casos son fluidos. En el recipiente con agua vamos a introducir un cuerpo. Introducimos un cuerpo. ¿Qué crees que va a suceder? Al introducir un cuerpo el nivel de agua sube. Si el nivel de agua inicialmente lo teníamos aquí representado por esta línea al introducir el cuerpo el nivel de agua asciende. Este cuerpo que hemos introducido tiene un volumen. Tiene todo esto de volumen. Pues bien, el volumen que desaloja el agua es decir, la diferencia entre el volumen que teníamos antes y el volumen que tenemos cuando introducimos el cuerpo es igual al volumen del cuerpo que hemos introducido. Entonces de aquí sacamos la primera conclusión del principio de Aquímedes. El volumen del fluido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido. Se representa de la siguiente manera. Volumen del fluido desalojado igual al volumen del cuerpo sumergido. Aquímedes también demostró que al introducir este cuerpo va a aparecer una fuerza que se denomina empuje. Esta fuerza es una fuerza vertical y hacia arriba. Es decir, a partir del centro de gravedad aparece una fuerza vertical y hacia arriba que se denomina empuje. Si pesamos el fluido, el fluido desalojado, si pesamos este fluido desalojado, el peso del fluido desalojado es igual a la fuerza del empuje. Por tanto, aquí ya tenemos la segunda conclusión. Aquímedes demostró que el valor del empuje es igual al peso del fluido desalojado. Es decir, empuje igual a peso del fluido desalojado. Ahora vamos a realizar el cálculo de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Por un lado tenemos el empuje que hemos hablado antes y por otro lado al cuerpo también le afecta el peso. Es decir, el cuerpo está sometido a la fracción de la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos dos fuerzas en la misma dirección pero con sentido contrario. Por un lado hemos dicho que teníamos el empuje y por el otro lado tenemos la fuerza que tenemos la fuerza negra el peso. En este caso, en este ejemplo, como la fuerza del peso es mayor a la fuerza del empuje, obtenemos una, si restamos estas dos fuerzas, obtenemos una fuerza resultante que es el peso aparente. Que sería una fuerza hacia abajo denominada peso aparente. Esta es la tercera conclusión dentro del principio de Arquímedes. La fuerza resultante que aparece sobre un cuerpo sumergido en un fluido se denomina peso aparente. Y el peso aparente es igual al peso real menos la fuerza del empuje. Aquí existen tres posibilidades. Cuando dejamos un cuerpo dentro de un fluido. ¿Qué puede ocurrir? Que el cuerpo, como en este ejemplo, se hunda. En este caso, la fuerza del empuje es menor que el peso y por eso el cuerpo se hunda. ¿Qué más puede pasar? Otra posibilidad. Que el cuerpo flote. Que el cuerpo se quede por aquí arriba flotando. En este caso, la fuerza del empuje es mayor que el peso y por eso el cuerpo flota. ¿Y qué puede ocurrir si el cuerpo ni se hunde ni flota? Pues que se quede en un estado intermedio. Se queda sumergido pero no llega a comerse dentro. Esto ocurre cuando el peso no se quede. Ahora vamos a recapitular todo lo que hemos visto del ejercicio del principio de alquileres y hemos sacado las conclusiones. Y por último, para repasar todo, voy a dar temas las fórmulas que tendrás que aplicar en los problemas que son las que hemos ido viendo a lo largo de toda la explicación. Primero que hemos visto que el volumen de fluido desalojado es igual al volumen del hueco sumergido. Después hemos visto que el empuje es igual al peso del fluido desalojado. La fuerza del empuje es igual al peso de este fluido desalojado. Y por último, hemos visto que el peso aparente es igual a la fuerza del empuje menos el peso. Por cierto, ¿sabes cómo descubrí la primera de todo esto que acabas de aprender? Mientras tomaba un baño, notó que el nivel del agua subía en la bañera cuando ven y traba. Te dice que estaba tan emocionado que olvidó vestirse y salió corriendo desnudo por las calles evitando el famoso Eurica. Espero que te haya quedado todo, pero si tienes alguna duda, ya sabes que puedes poner que encontrarse contigo. Un saludo. Quisiera saber quiénes de ustedes propician en las aulas darle la voz a otra maestra de otro país y qué ocurre como afecto en los estudiantes cuando están abordando un tema tan fundamental en la vida como es el del principio de Aquímedes, de lo que rescato incluso más que otras cosas y de manera oportuna para el tema que nos convoca aquí es la manera como se construyen las fórmulas. Es decir, si el estudiante logra comprender que las fórmulas son arbitrarias, es decir, que las fórmulas no están vinculadas directamente con la realidad, sino que son una representación de un fenómeno observado como el que se ha mostrado en este video y me parece que eso ayuda a bajar mucho la tensión de los estudiantes cuando se enfrentan con la matemática. Es decir, que toda representación formal es una construcción humana y es una construcción metafórica que está incluso vinculada con la ficción como está planteado en el artículo de la revista Ruta Maestra que me gustaría que todos estuviesen en la mesa porque en seguida vamos a trabajar los ejemplos que están aquí mostrados en la revista con el interés de comprender la manera como los niños que han tenido la oportunidad de desarrollar el potencial creativo con las matemáticas realizan un modo de razonamiento parecido al de la profesora que acabamos de escuchar es decir de tomar ejemplos concretos específicos y a partir de allí ir construyendo otras representaciones del fenómeno observado esto nos ubica en este esquema se trata de cómo lograr que como profesores logremos identificar los registros semánticos que son construidos por los estudiantes y desde esos registros que logramos detectar en las actividades que se proponen en el desarrollo de un proyecto en una situación de evaluación cómo esos registros me dicen me hablan a mí de por dónde va el proceso de cada estudiante el registro no es la palabra en sí como está explicado en el artículo que se apoya en Halliday es el libro clásico de Halliday que se llama el lenguaje como semiótica social hay allí un capítulo dedicado a las matemáticas donde precisamente explica cómo es que las matemáticas son un lenguaje entre otros lenguajes y que la matemática como ocurre en los otros lenguajes también trabaja de una manera creativa de una manera argumentativa y explicativa dado que requiere el lenguaje natural para fortalecer sus principios formales es esto entonces tomé un fragmento de la cita que está en la revista de Halliday que en general lo que nos quiere decir es no basta con que los estudiantes de un lado repitan una determinada ecuación o un determinado algoritmo o una combinación de signos convencionales de carácter matemático para creer que están aprendiendo el asunto es como tengo que trabajar con los estudiantes para que me digan más allá de aquello que está representado formalmente y así poder probar que en efecto la representación formal deviene de un esfuerzo intelectual que el estudiante está realizando es decir que hay un trabajo auténtico y no un trabajo estereotipado que es el que se tiende a caer en la matemática cuando la docencia es muy esquemática y muy rígida es decir cuando se cree que la narrativa no entra allí el videoclip es una narrativa es una maestra que está explicando el principio de Arquímedes y que se remonta a la vida de Arquímedes y de modo cómo logró construir el principio de Arquímedes hemos podido poner otros videoclips del mismo tiempo que aparecen en una serie que cuando uno hace la búsqueda incluso encontrando historietas en forma de cómics donde se explica el principio de Arquímedes que ilustra lo que llamamos la narratividad como estrategia de entrada al dominio de unos conceptos que son propios de una determinada disciplina como la física o la matemática vamos a entender el registro como significados pero como dice Javier ahí también como estilos de significación que los estudiantes sean niños o jóvenes construyen es decir modos de hablar de los significados que sería distinto a que solamente repitieran definiciones que sería quedarse solo en el plano de la expresión y no estar en el plano del contenido se están en el plano del contenido cuando se transforma la definición del libro y se parafrasea se dice de otro modo esa definición que aparece en el libro cuando se repite tal cual es muy probable que se esté solo en el plano de la expresión y no en el plano del contenido el plano del contenido hacia el plano de la expresión significaría que hay unas ideas que todos construimos y que requieren ser nombradas como son nombradas a través de la escritura o de la oralidad o de construcciones formales pues hacen parte de esas maneras versátiles cuando los seres humanos podemos exteriorizar lo que la mente construye y eso tiene que ver con los estilos de significación que siempre será diferente no podemos pedirle a un grupo de 40 estudiantes que los 40 lo digan del mismo modo no es posible y si ocurre así son estereotipos no hay lenguaje vivo es decir lenguaje vinculado con el descubrimiento de los conceptos que se está construyendo en las clases específicas ahí es donde encontramos entonces las constancias del contenido fíjense que nuestro compromiso es identificar sustancias de contenido en los estudiantes independientemente de cómo lo digan pueden hablar muy mal pero puede haber sustancias de contenido que son coherentes con los conceptos que estamos promoviendo en su construcción y esto no es más pues que la representación conceptual la representación conceptual es una representación de la representación de la representación quiero decir nuestro pensamiento existe por representaciones conceptuales pero las representaciones conceptuales tienen orígenes provienen de algún lugar las hemos aprendido y se han acomodado el pensamiento y como tenemos representaciones conceptuales que hemos construido queremos exteriorizarlas la exteriorización es otra representación conceptual distinta a la representación conceptual del pensamiento esto es lo que quiero explicar como representación de la representación que Perth Charles Sanders Perth que fue un filósofo lógico matemático físico llamó seniosis ilimitada seniosis ilimitada quiere decir que cuando construimos unos conceptos tenemos una versatilidad de modos de nombrarlos es decir de explicarlos nosotros como docentes lo hacemos con lo que se llama en nuestro campo profesional discurso pedagógico entonces el discurso pedagógico muestra distintos estilos de significar constructos conceptuales o teóricos digamos que lo que vemos como problema es que se tienda solo a priorizar el discurso del docente y a subestimar el discurso de los estudiantes cuando el estudiante puede incluso trascender el discurso de la explicación que hacemos como profesores por eso decía que no es la responsabilidad única de nosotros como docentes sino de muchos que están allí en juego muy bien vamos a ver unos ejemplos bueno este es otro caso que retomo que está en el artículo de la revista la importancia de reconocer el lenguaje natural este lenguaje que yo uso aquí hoy con ustedes ya sea coloquial o elaborado aquí trato de construir un lenguaje natural elaborado en tanto que nos estamos refiriendo a un enfoque teórico vinculado con el lenguaje y con el lenguaje de las matemáticas pero que implica el lenguaje formal que es el lenguaje de las matemáticas que ya característica es el de ser abstracto y simbólico simbólico entendido como construcciones convencionales es decir que se convencionalizan y que tienen una historia y me parece que es allí donde logramos provocar al estudiante para que asuma la matemática no como algo lejos de su vida y algo que es solo para una élite particular de personas inteligentes sino como un campo que nos compromete a todos y bien distinguimos las diferencias socioculturales que están allí en juego para hablar de oportunidades para aprender la matemática ahí si tenemos que reconocer que hay jóvenes que tienen más oportunidades que otros pero el asunto no es de déficit intelectual sino de oportunidades sociales para aprender la complejidad como en este caso la matemática esto digamos vale la pena leerlo está en la revista expresiones como 6 menos 4 o 2 representan modos esencialmente concretos de significación que adoptan un aspecto metabólico cuando se utilizan para expresar relaciones abstractas y formales esto es cuando se interpretan como 6 menos 4 igual 2 yo quiero con este ejemplo a partir de la vida y comprender lo que es el lenguaje natural y el lenguaje formal o la construcción simbólica abstracta de la matemática o formal como es el algoritmo allí construido respecto a como está dicho con las palabras es increíble todos llevamos una historia de la escuela cuando afrontamos la matemática y tuvimos muy buenos profesores como profesores también un tanto despistados respecto a su profesión donde encontrábamos casos de llenar el tablero de fórmulas y no aparecía el lenguaje natural explicativo del origen de esas fórmulas que permitiera pues esto que llamamos flexibilidad para provocar seducir a los jóvenes hacia la matemática que tanto lo requerimos vamos a ver ejemplos en esta parte que sigue tomados de un libro que lo pueden bajar de internet en pdf que se llama aportes a la enseñanza de la matemática surgido de un proyecto de evaluación externa en el que participé en el equipo del lenguaje pero que trabajamos de manera conjunta con el equipo de matemáticas y el equipo de ciencias naturales que fueron las tres áreas que fueron evaluadas por el laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación en este caso es el segundo estudio el CES y que me ha ayudado mucho para reconfirmar que cuando trabajamos quienes somos de ciencias del lenguaje con los docentes de matemáticas y de ciencias en realidad los estudiantes son los que más ganan en ese trabajo en equipo en ese trabajo de ida y vuelta en el modo como se abordan los lenguajes de las distintas disciplinas de los currículos educativos se trata pues de esta consigna que se le planteó a los niños de tercer grado entonces digamos realmente nos interesa aquí identificar registros de manti representación conceptual en los niños de quienes tomamos esta muestra del libro que les referencié la consigna es con tres litros de jugo cuántas botellas de medio litro se pueden llenar escribe dentro de este recuadro todos los cálculos y dibujos necesarios para resolver el problema aquí lo podríamos hacer en forma de taller si el tiempo fuera más loable pero podemos demorar para hacer hincapié en la manera como no hay una única respuesta o sea no hay una única ruta para responder esa pregunta que se está planteando en el contexto de la evaluación que es importante considerar que es un contexto de evaluación externa donde Colombia ha venido participando ahora se está en preparativo del ERSE que es el cuarto estudio que estuve en el segundo estudio y claro cada quien podría tratar de proceder para responder la pregunta e incluso señalar esas diversas rutas posibles pero vamos a ver entonces algunas de los niños de tercer grado eligieron para responder esa pregunta y vamos a tratar de determinar si son válidas o no son válidas esta es la primera bueno este niño o niña procede así ya lo anterior lo anterior ¿qué podrían ustedes destacar de este primer ejemplo de este primer caso creatividad creatividad ¿bien? 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 se ve que el niño se apropió de la consigna y se comprometió con ella como está dicho arriba acude a la representación icónica él está en un contexto de evaluación pero trae a la mente una representación icónica es decir un objeto una cosa en su representación que exterioriza cuando dibuja entonces digamos que lo que le viene a la mente cuando lee la consigna él lo exterioriza esto es representación de la representación que estoy explicando por lo tanto el dibujo que está allí es una representación de la representación mental que está realizando para resolver un problema pero él sabe que es una prueba en contexto de evaluación y por lo tanto no podría dejarlo ahí con los cícolos sobre todo porque el formato le está demandando una actividad mayor y entonces él quiere reconfirmar que sabe proceder con la respuesta que le piden y por eso pone 2.3 igual a 6 aquí tenemos un asunto de la convencionalidad si es un docente muy rígido cerrado que considera que debe aparecer tal cual como lo ha enseñado espera que aparezca aquí la x 2 por 3 igual a 6 y puede descalificarlo esta es una convención que también existe como la otra también no hay una única manera convencional de representación muy bien vamos a pasar rápidamente los otros ejemplos para ilustrar y dejarlo al menos 5 minutos de intervención de ustedes este es otro caso por ejemplo miren aquí la representación si se acopla a la convencionalidad más universal de lo que es una notificación 3 por 2 igual a 6 pero igualmente acude a los íconos entonces de nuevo hay una representación formal numérica que ha exteriorizado cuando lo escribe por lo tanto construye esa representación de manera visual dibuja las botellas que ahí no juegan ninguna función como si en la anterior que las une y reconfirma con el lenguaje natural se pueden llenar 6 botellas este es otro modelo distinto a los dos anteriores ya no se trata de la botella sino que se representa un envase distinto porque lo está asociando con una botella de líquido de una gaseosa por ejemplo entonces hace la analogía con otro objeto similar y en este caso pone a cada uno un medio y responde 6 homos de medio litro y aquí otra vez no dice 6 botellas dice 6 homos es lo que llamamos el sociolecto es decir que también en este caso si se pide que debe aparecer botella y no homo ni lata ni envase así es romper con el potencial creativo de los niños de sentir el lenguaje vivo en el modo de responder los problemas que les proponemos este es otro caso aquí tenemos representaciones simbólico aritmético y lenguaje natural con notaciones aritméticas cuando dice necesito 6 botellas de medio se salta un paso son 6 medios que corresponden a 3 litros pero yo digo que es la economía del pensamiento la que está allí orientando su construcción la del niño es decir que ponía ya igual 3 porque da por supuesto que son 6 medios que corresponden a 3 también aquí podríamos encontrar situaciones verticales de decir no tiene que serlo completo y lo descalifican esto tiene que ver con el modo de valorar las actividades de los estudiantes este otro ejemplo también es muy ilustrativo de como trabajan los niños para tratar de resolver los problemas cuando hay la confianza que se les da que así se hizo en este ejercicio y logran responder pues la consigna solicitada que se trata del ícono el lenguaje natural y la notación aritmética y el lenguaje natural en total me quedan 6 de medio este es otro muy interesante que podíamos encontrar casos donde se diga no, no aparece la notación aritmética por lo tanto no sabe pero yo a este caso le daría más valor que a los otros los otros se están cumpliendo con la actividad pero aquí yo sé una actividad intelectual de un niño por explicarle a otro aquello por lo cual le están preguntando porque tenemos las botellas y si las partimos a la mitad en una botella y si las partimos porque tenemos las botellas y si las partimos a la mitad en una botella caben dos mitades y en otra caben dos dos llevamos cuatro más otras dos mitades son seis mitades competencia comunicativa para explicarle a otro el problema que se está planteando este es otro caso puede llenarse botellas de medio litro también hace el ejercicio icónico la representación icónica y este es un caso muy particular que para terminar quiero que lo diremos con cuidado observen entonces que prevalece el cálculo mental por encima de la cooperación alimética normal es decir él sabe resolverlo pero no sabe usar las unidades convencionales como en el caso del niño que es sumando un medio más un medio más un medio que ya domina la sintaxis de la aritmética del fraccionario en este caso en este caso sabe sabe proceder mentalmente pero no sabe exteriorizar la manera como procede mentalmente pero no por eso le queda descalificando o sea habría que ayudarle a ingresar al dominio de la sintaxis específica de la aritmética del fraccionario y ahí pues esta conclusión que está al final bueno esto era lo que quería mostrarles como algunos casos que nos ayudan a reflexionar nuestra labor como docentes de la matemática si quisiera dos o tres intervenciones rápidas si es posible si ah que aquí es otro grupo ahora pues en otro taller entonces nos vamos a ir a tiempo Fabio muchas gracias muy bien bueno entonces muchas gracias a ustedes gracias tenemos otro taller con Bernardo Rejamal ¿verdad? ¿no es un segundo? 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 ¿no es un segundo?